Buenas tardes a todos y a todas. Seguimos con nuestro pequeño ciclo de conferencias articulado en torno a la llegada ya hace unas semanas como obra invitada del magnífico retrato de Ramón Pérez de Ayala por Ignacio Zuloaga, fechado en 1931, que se puede ver en la sala 18 del Museo de Bellas Artes de Asturias, en la ampliación, junto a otro Zuloaga magnífico, en este caso procedente de la donación de Plácido Arango. Y, como se acordarán, hace unas semanas, en concreto el 10 de junio, se impartió la primera de esas conferencias por Javier Novo, jefe del Departamento de Colecciones del Museo de Bellas Artes de Bilbao, dedicada, más bien hablar del pintor, del lado de la historia del arte, de Zuloaga, de su catálogo de obra, de su importancia como retratista, y luego se hizo especial hincapié en el retrato que tenemos durante estas semanas en el museo. Para impartir esta segunda conferencia tenemos al nieto del escritor, a Juan Pérez de Ayala, que ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, años y años y años. Y, además, nos alegra mucho volverte a tener en Asturias, por algo de lo que hemos hablado, porque la última vez que tenías una conferencia en Asturias no se pudo impartir. Por causas mayores. Así que nos congratulamos doblemente que hayas podido venir a Asturias, que puedas hoy impartir la conferencia y que, además, la puedas impartir en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Juan ha elegido como título para su conferencia Ramón Pérez de Ayala e Ignacio Zuloaga, documentos en torno a una amistad. Conferencia que girará en torno al enunciado del título y suponemos que en torno a esos temas que tocará estarán, entre otras cuestiones, esa documentación que acompaña la exposición de la obra invitada, queremos agradecer a la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, con su director, aquí sentado en primera línea, Juan Miguel, el que siempre esté tan predispuesta a cedernos materiales que contribuyen a arropar, a fortalecer, a incrementar el interés de la pieza que algunas veces traemos. En este caso, esa aportación que figura en dos vitrinas de fotografías y documentos es realmente importantísima. Voy a presentar muy brevemente a Juan, además nos ha remitido diez líneas como currículum, te lo agradecemos porque sabemos que podríamos estar aquí horas y horas desgranándolo, y pasaré entonces, seguidamente, a darle la palabra a Juan Pérez de Ayala, es investigador independiente y asociado, especializado en historia del arte, historia intelectual del primer tercio del siglo XX español, y en las redes de intercambio cultural entre el continente americano y España. También ha tratado temas de exilio español en diversos países de Latinoamérica. Ha sido comisario de numerosas exposiciones referidas a figuras e instituciones de este periodo de nuestra cultura, así como a estudios sobre diferentes temas relacionados tanto con la historia del arte del siglo XX como con la historia intelectual, sobre todo de ese primer tercio del siglo XX. Entre otros trabajos recientes, es el editor de las obras completas de un personaje fundamental en todos los sentidos para la historia del arte español, José Moreno Villa, personaje clave del Colegio de México, Residencia de Estudiantes, y es uno de los autores del catálogo razonado y del tan esperado y deseado catálogo razonado de la obra pictórica de Maruja Mayo, que ha editado la Fundación Azcona y que en el otoño de este año se va a presentar. Es un catálogo que lleváis mucho tiempo, además, madurando, como complejo que es, por la pintora y por todo lo que rodea a Maruja, y que deseamos todos los historiadores del arte tenerlo pronto entre manos, si se presenta en el otoño pues será ya pronto, y desde luego que disfrutar de vuestro trabajo serio y riguroso. Así que, Juan, cuando quieras. ¿Ya? Pues agradecer a Alfonso, en primer lugar, por haberme invitado a este espléndido museo, porque la última vez que yo estuve aquí todavía no se había abierto la nueva ampliación, con lo cual ha sido, si ya me gustaba antes, ahora es realmente espectacular. Estoy absolutamente encantado de volver a estar aquí, en la tierra de los mayores, que hacía muchos años que no venía, ahora cerca de, pues yo creo que de diez que no estaba aquí, y sobre todo, otro de los motivos que me gusta es estar aquí, por el motivo de ser partícipe de los actos que se están celebrando en torno a la obra invitada, que en este caso la obra invitada es el retrato de mi abuelo, pintado por su amigo Ignacio Zuluaga. Y el tema que yo quiero tratar es aproximarme un poco a la amistad que les unió, y centrarme sobre todo en aportar una serie de datos, que creo que en muchos casos eran novedosos, en otros, algunos yo creo que bastante desconocidos, y que se encuentran recogidos en las cartas de Zuluaga a mi abuelo, que se conservan en la biblioteca Ramón Pérez de Ayala, de Oviedo, aquí está el señor director, y porque creo además que es que es, cada vez que se consulta un epistolario, una correspondencia, te das más cuenta de la importancia capital que tiene el recoger, el publicar y el trabajar sobre las cartas que se escribieron determinadas personas, porque suponen una base imprescindible para acabar de conocer no solamente a los personajes, sino también para hacerse una idea del mundo, del entramado, cultural o amistoso, o si se quiere político o social, en el que se movieron. Y como acabo de decir, vamos a hablar de las cartas de Zuluaga a Ramón Pérez de Ayala, por desgracia, por motivos ajenos a mi voluntad, desde luego, y supongo que será en un futuro, espero que más o menos próximo se pueda cumplir la otra parte, no he podido consultar las cartas, las supuestas cartas que se conservan, que se tienen que conservar, o que espero que se conserven de mi abuelo a Zuluaga. Confío en que ese volumen de cartas que por ahora desconozco sea voluminoso, o al menos sea jugoso, al menos tan jugoso como son las cartas de Zuluaga a mi abuelo. Y porque luego, de esta charla, en la que vamos a ir leyendo trozos de las cartas y demás, iréis viendo que vamos a ir hablando de muchos proyectos que no acabaron a llevarse a cabo, de los que desconocemos las razones de por qué se abandonaron, y que espero, lógicamente, que las respuestas se conserven en las otras cartas que nos faltan. Es decir, por lo tanto, esta charla yo la considero como una aproximación incompleta, en la medida que solo escucharemos la voz de Zuluaga. Eso sí, para completar un poco, me baso también mucho en los textos de mi abuelo sobre Zuluaga. Y de alguna forma, bueno, vamos a ir empezando y vamos a ir centrándonos un poco en el tema. Y quiero empezar la charla situando a los dos personajes, a mi abuelo y a Ignacio Zuluaga, en un mismo paisaje. Y podemos decir que en este retrato de Mauricio Fronques, aquí, pintado hacia 1925, puede ser muy ilustrativo sobre la relación que existió entre ambos, y además porque creo que cualquier otro párrafo más o menos largo, explicativo, sobre el tema, no será tan completo como esta visión dual. Bueno, digamos que Mauricio Fronques es un pintor estadounidense, nacido en Lituania, que su familia migró a Nueva York cuando él era un niño, que desarrolló su carrera como un pintor norteamericano. Se pasó con una norteamericana, que en 1920 viajó a Madrid, a España, junto a su mujer, que se quedó fascinado por Segovia, que se instaló en Madrid, que abrió su estudio y que fue un pintor reconocido en esos años. Mi abuelo, Pérez de Ayala, escribió sobre él en 1926, decía, el pintor Fronques es un enamorado de España. Hace cosa de tres años, estamos hablando, claro, que sería hacia 1923, celebró con éxito unánime y nada común una exposición de sus cuadros de asunto español en el Museo Moderno de Madrid. Actualmente se halla entre nosotros, animado de singular poder y maestría plena, prosiguiendo su obra de interpretación de tipos y paisajes hispanos. Y de pronto, en pleno éxito, este hombre, Fronques, muere de repente en Madrid, en París, en 1931, y su mujer, en 1932, le organiza una exposición en el Museo de Arte Moderno de Madrid, mostrando el legado que ha querido donar al Estado español. Este legado se compone de una serie de retratos que Fronques hizo sobre personajes españoles, entre ellos este. Todo este legado se encuentra depositado en el Museo del Prado, entre ellos el de mi abuelo. Y os digo, por ser un agradable retrato, a mí me gusta, el motivo de haber iniciado la charla deteniéndonos en él se debe a otros motivos. Porque si nos fijamos en el fondo, en el paisaje o ambiente que rodea la figura del retratado, y siempre considerando que el paisaje es como un retrato del alma, la plasmación de ese paisaje o de esa alma que nos encontramos resulta ser uno de los cuadros más violentos y vigorosos de Zuluaga. La víctima de la fiesta, de 1910, depósito actual en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, procedente de la Hispanic Society of America, de Nueva York, es uno de los cuadros más emblemáticos de esa pintura que fue denostada por la crítica del momento por considerarla antipatriótica, al mostrar una cara desagradable de la llamada España fea y negra. Este retrato de Ramón Pérez de Ayala con el picador de Zuluaga como fondo viene a reafirmar lo que yo siempre he pensado que es de una manera muy evidente de cómo la visión del momento y la asociación pública de entonces tenían en esos años, es decir, la relación que unía a estos dos personajes, a Pérez de Ayala y a Zuluaga. Una imagen es la del retrato como fondo con esta imagen del picador que yo creo que vale más que cien palabras. Y por otro lado, por supuesto hay que insistir en el hecho que Ramón Pérez de Ayala como buen conocedor de la pintura española del momento no se limitará únicamente al apoyo incondicional hacia Zuluaga y mucho menos en detrimento hacia otras figuras porque entre otras cosas está hablando de amigos. El propio Pérez de Ayala escribirá hacia 1961 uno de los textos que quizás sea el último que escribió en el que recordaba yo he tenido la fortuna de tratar íntima y a temporadas asiguamente grandes a pintores. Citaré ante todo a Sorolla y a Zuluaga. Hablábamos de arte ocasionalmente pero en general hablábamos de todo porque lo que es evidente que para mi abuelo que era un gran conocedor de la pintura española contemporánea de esos años la gran trinidad universal de la pintura española como él mismo dijo estaba compuesta por Sorolla, Zuluaga y Anglada. Decía huelga jerarquizarlos de cada uno de los tres se ha dicho alguna vez en todas partes que era el primer pintor español actual del mundo solamente definirlo se exigiría una larga teología estética Zuluaga el Jehová de la ley antigua el sentido pesimista y vindicativo de la vida la deleitación en lo cruel la terribilidad que dijo Miguel Ángel Sorolla el Jesús de la ley nueva la gracia sobre el mundo plenitud de los tiempos sol de mediodía optimismo infantil amor por todas las cosas lo evangélico mediterráneo Anglada el Espíritu Santo visión etérea éxtasis luz increada y vayamos dejando a Sorolla y Anglada Camarasa de los que mi abuelo realmente tiene muchos y muy buenos textos sobre su pintura y sobre su persona y volvamos a Zuluaga y vayamos entrando un poco ya en materia tomemos las cartas se conservan 32 cartas manuscritas correspondientes a un periodo de tiempo que abarca desde el año 1921 al año 1939 posiblemente fueran más las cartas que Zuluaga lo escribiera y sobre todo puede llamar la atención que la primera carta conservada sea de una fecha tan tardía como 1921 cuando tenemos la certeza de que su amistad tuvo que iniciarse varios años antes de todas formas gracias a estas cartas podemos ir trazando la historia de una amistad e ir viendo la evolución a través del tiempo es decir desde un inicio de una simpatía y admiración mutua acabará reafirmándose en un sentimiento fraternal porque solo con fijarse con los inicios y las despedidas de estas cartas el relato se aclara e ilumina porque veamos el 1 de enero de 1921 Zuluaga comienza la carta así querido Ayala y se despide de una forma cortés y amigable espero verle y entonces de viva voz expresarle mejor todo mi agradecimiento toda mi admiración Ignacio Zuluaga a los pies de su señora el 28 de diciembre de 1922 comenzará ya con un querido Ramón y se despedirá amablemente con un le desea su amigo Ignacio Zuluaga el 9 de mayo de 1925 se advierte ya una mayor confianza en la despedida sigue comenzando con un querido Ramón ya a partir de entonces ya inamovible ya se ha dejado de lado el querido Ayala y acaba con muchos recuerdos a su señora besos a los chicos y a usted un fuerte abrazo de su amigo Ignacio ya se ha peado el Zuluaga y a partir de 1927 la amistad y la confianza se muestran de manera mucho más abierta y familiar el 28 de enero de 1927 ya es por supuesto querido Ramón pero acaba con un un fuertísimo abrazo de su amigo Ignacio el 11 de febrero de 1930 acaba muchos recuerdos a Mabel y a sus hijos siempre su amigo Ignacio ya no es su señora y ya por supuesto que no está a los pies de su señora el 23 de diciembre de 1931 en una felicitación por año nuevo muy breve dice así querido Ramón felices Pascuas feliz año nuevo ya sabe usted lo que un amigo puede desear a otro a quien se quiere de verdad y acabemos con el 17 de septiembre de 1934 querido Ramón un fuerte abrazo fraternal de Ignacio y como he dicho antes no he encontrado datos fiables de en qué momento exacto o en qué fecha se iniciaría ese trato amistoso entre mi abuelo y Zuluaga aunque sí pienso que tuvo que iniciarse a principios del siglo sobre los años 10 más o menos porque los primeros escritos sobre Ignacio Zuluaga de Ramón Pérez de Ayala tienen la fecha de 1914 son dos artículos la España de Zuluaga publicado en Gran Mundo de Madrid el 15 de mayo de 1914 y Zuluaga y el concepto de lo feo en Hispania Madrid 1 de junio de 1914 pero entre las posibilidades de esa unión y de ese conocimiento yo tengo la sospecha de que a pesar de otras posibles circunstancias de la vida de Madrid pudo ser la pasión taurina la que acabaría estrechando la relación amistosa entre ellos y esa pasión taurina tiene un nombre y un apellido que es Juan Belmonte pienso que la devoción de ambos que ambos sintieron por ese joven torero al que defendieron ni encumbraron con la pasión de un rendido admirador de su arte taurino acabaría creando entre mi abuelo y Zuluaga esos lazos fuertes de amistad bueno, perdonad la mala calidad de esta foto con toda la trama porque es que está sacada de un periódico pero la doy porque se corresponde al verano de 1913 Belmonte tomó la alternativa en Madrid el 16 de septiembre de 1913 está realizada en la terraza del estudio que Sebastián Miranda que es el de la izquierda tenía en la calle Montalbán frente al retiro madrileño los árboles del fondo son de los retiros están Vallinclán Sebastián Miranda y mi abuelo que almuerzan con un jovencísimo y apenas 20 añero Belmonte Belmonte en esta foto tendría que tener 20 o quizás 21 años y sigo pensando que es de estos años en los que puede surgir la amistad entre Zuluaga y mi abuelo aquí estamos ya pasamos a 1930 es la boda de Lucía la hija de Ignacio Zuluaga están saliendo de la capilla de Zumaya y entre la gente que asiste pues se puede ver en primer término a Ramón Pérez Lallada a su lado Juan Belmonte a Ignacio Zuluaga Zuluaga y a Gregorio Madañón y aquí es otro momento de la boda de Lucía en Zumaya en 1930 en donde se puede ver aunque malamente porque la foto tampoco es que esté muy allá pero detrás de Zuluaga y de Lucía aparecen las cabezas sonrientes de mi abuelo y de Juan Belmonte y sobre todo para insistir más en estas relaciones de amistad las cartas de Zuluaga a mi abuelo están llenas de frases admirativas hacia el gran Juan hacia esas faenas que le hacen pasar un rato terrible porque se desespera al ver que su amigo se entrega con tal pasión al toro que parece que se va a fundir con él teme por una grave cogida de hecho él presencia varias cogidas graves que sufre Belmonte y tanto es así que después de una de esas corridas escalofriantes Zuluaga le comenta a mi abuelo en las cartas que desiste de ir al día siguiente a verlo porque lo que no quiere es seguir pasando un mal rato pero al mismo tiempo Zuluaga suele organizar festivales taurinos en Zumaya y sobre todo en los veranos para que su querido amigo se preste a torear y en algunos casos se atreve él mismo a dar unos capotazos porque en la correspondencia de Zuluaga que se conserva podemos decir que solo en Belmonte el amigo recurrente al que se cita y del que se dan noticias la última referencia escrita por Zuluaga Pérez de Ayala que es del 8 de junio de 1939 desde Zumaya le relata los días que ha pasado en Sevilla y dice también vi al gran Juan y naturalmente se toreó y se toreó a los 69 años esa es la edad que tenía entonces Zuluaga por cierto que Juan me dijo querer escribir algo sobre mi caso el resto de la correspondencia conservada en el archivo se concentra sobre todo en unos cuantos años con especial incidencia en los años de 1927 y de 1934 estos dos años son los que nos aportan más cantidad de datos y de anécdotas hay que ir un poquitín hacia atrás porque el 9 de mayo de 1925 desde París Zuluaga le comenta sobre su reciente y existosa gira americana exponen Nueva York exponen Miami y exponen La Habana entre otros capitales y es evidente que no puede dejar de mostrar su satisfacción le escribe querido Ramón ya estoy devuelto en medio de mi familia y encantado de mi viaje por América ahora lo único que quisiera hacer es el pedir perdón del éxito por aquellas tierras que por aquellas tierras he tenido yo sé que esas cosas no se perdonan pero en fin quién sabe si adelantándome yo mismo como pecador la envidia y los efectos de la envidia podrían ser más atenuados ya le contaré todo cuando nos veamos que espero sea pronto y un año después de esta gira triunfal por América Zuluaga se decide exponer individualmente y por primera vez en Madrid con motivo de la inauguración del nuevo edificio del Círculo de Bellas Artes la exposición tiene lugar en el mes de diciembre de 1926 a la inauguración asistirá Alfonso XIII y la exposición se convierte automáticamente en un arrollador triunfo de público que quiere ver insisto por primera vez los famosos y criticados cuadros de Zuluaga que sólo conocen por reproducciones en blanco y negro que han aparecido en la prensa y por supuesto así quieren enfrentarse a ellos y poder establecer su propia opinión El público convierte la exposición en el gran suceso artístico del momento pero la crítica sigue siendo reacia a aceptar a Zuluaga a los acostumbrados comentarios negativos se sumarán las nuevas opiniones críticas que mantienen que Zuluaga es ya un pintor paluco que pertenece al pasado y que poco tiene que decir en un presente fuertemente dominado ya por los diversos movimientos de las vanguardias internacionales de todas formas las opiniones adversas comienzan a atenuarse ante la contemplación de las obras de Zuluaga y en las que se destaca sobre todo una serie de paisajes que se exponen por primera vez que pertenecen a estos últimos años y que parecen abrir nuevos caminos dentro del mundo plástico de Zuluaga Ramón Pérez de Ayala pronuncia en una conferencia el 26 de diciembre de 1926 en el Círculo de Bellas Artes pocos días antes de la clausura su título el arte nuevo y Zuluaga y pretende ser una especie de epílogo a los acontecimientos que se han venido desarrollando a lo largo de toda la exposición y esta conferencia no es una defensa de la pintura clásica de Zuluaga frente a los tiempos modernos como se ha venido a decir en algunas otras ocasiones pero ella ya la insiste sobre todo en una cuestión Zuluaga no está muerto Zuluaga se encuentra en plena evolución hacia una pintura más madura y clara de la que espera grandes sorpresas voy a leerles dos trocitos de esta conferencia dice uno de estos días contemplaba yo una réplica del retrato de la condesa de Chinchón uno de los más hermosos de los más divinos ya dentro de ese tipo melodioso y angelical ese retrato Goya lo pintó Goya lo pintó de sus 60 años y señala una nueva metamorfosis diríamos la de la mariposa en la evolución de este pintor y pensaba yo si Goya se hubiera muerto a los 60 años la posteridad no habría conocido realmente a Goya Ignacio Zuluaga no ha doblado todavía la tierra del fuego ese cabo donde las tempestades del alma se aquietan y las cosas materiales de la vida comienzan a alquiltararse a tomar cristalina transparencia y a ordenarse conforme a una perspectiva pregenésica las sorpresas que para entonces nos reservas Zuluaga y concluye afirmando para concluir Zuluaga como verdadero joven y artista verdadero no es un pintor de ayer es un pintor de mañana las sombras vanas y cabezas vacías como dijo Homero son quienes enterradores de profesión se figuran que la juventud y la vida intensa consisten en inscribir epitafios ajenos y podemos decir que ese reencuentro de Zuluaga con Madrid supone un regreso del pintor a la actividad española que provocará un año siguiente el de 1927 lleno de novedades proyectos y resultados que se reflejan ampliamente en la correspondencia mantenida con Pérez de Ayala y podemos comenzar con un proyecto no realizado por una confidencia y por una operación completada con éxito dos cartas la primera del 14 de enero y la segunda del 28 de enero nos dan cuenta de la intensa actividad que mantienen Zuluaga y Pérez de Ayala comencemos por el proyecto no realizado la edición de un libro sobre Zuluaga en el que suponemos el estudio previo correspondería a mi abuelo Zumaya 14 de enero de 1927 querido Ramón he hablado largamente con Valentina se refiere a su mujer Valentín de Tomás sobre el libro en perspectiva y ella es de opinión que siendo simplemente reproducciones de mis cuadros lo que en el han de ir no sería prudente hacer una edición de gran lujo y por consiguiente costosa pues las reproducciones no tienen color por consiguiente ella opina que debe hacerse algo popular y Zuluaga sigue sugeriendo que si se quisiera hacer algo un poco más especial una edición un poco más cuidada pues entonces tendría que ser con la condición de que hubiese una o dos litografías originales mías en él y sigue tampoco cree se refiere a Valentina que pueda hacerse bien las cosas sin caer en manos de los libreros pues dice que particularmente nunca puede hacerse la propaganda y la labor adecuada que ellos hacen así es que cuando estemos en París que aún no sé en qué fecha será le enviaré todos los detalles y en París dos semanas después continúa con el asunto del libro París 28 de enero de 1927 lo del libro es necesario superallado hacerlo sea como sea yo no he hecho nada estos días porque he agarrado un fuerte resfriado y porque es probable que el martes tenga que ir a Berlín a pintar un retrato pero en cuanto vuelva pondré manos a la obra y tendrá detalles y no existe el maltrato sobre el proyecto del libro en la correspondencia así que nos quedamos en suspenso sin saber por qué no llegó a buen puerto este libro y cuáles fueron las decisiones finales por las que tuvieron que decidir abandonarlo sigamos con estas dos cartas llenas de historias y de noticias y esta vez vamos a hablar de una operación con feliz resultado en la carta escrita de Sumaya el 14 de enero de 1927 Zuluaga le agradece a Pérez de Ayala una gestión realizada ante el patronato del Museo de Arte Moderno de Madrid dice he recibido una carta del marqués de Montesa el marqués de Montesa era vocal del patronato del Museo de Arte Moderno era Pedro Marichal y Monreal dice una carta del marqués de Montesa respecto a lo de mi cuadro para el Museo Moderno ustedes me dirán cuándo y a dónde quieren que se lo remita quedando sumamente agradecido a los señores que forman el patronato y especialmente a usted amigo Ramón hay que recordar que Ramón Pérez de Ayala es vocal del patronato del Museo de Arte Moderno desde el 17 de febrero de 1922 un dato que a mí me gustaría en algún momento poder investigar más consultando digamos las actas del patronato para poder averiguar un poco cuál fue realmente la actuación de mi abuelo y en especial su intervención y las posibles compras para los fondos del museo que se pudieron hacer en esos años y en el caso de la adquisición de Zuluaga se corresponde con un magnífico retrato de Madame Malinowska también conocido por la rusa este cuadro está pintado en París en el año 1912 la rusa o Victoria Malinowska fue una pintora rusa rusa o polaca no sé la historia de esta extraña mujer y singular mujer no se conoce muy a fondo que llegó a España huyendo de la primera guerra mundial y que encontró refugio en Madrid donde acabó convirtiéndose en una solicitada retratista de la alta sociedad madrileña pero hacia 1926 se pierde la pista de esta singular mujer que se supone que abandona España y que durante sus años que estuvo residiendo en Madrid mantuvo una estrecha relación no solo con Zuluaga sino con los hermanos subiaurre que también la retrataron y ahora concluyamos este intenso mes de enero de 1927 con una confidencia que demuestra un deseo que no llegó a formalizarse ni a cumplirse me estoy refiriendo al largo y espinoso asunto de la donación beistegui que a lo que parece pudo haberse estado acompañado pudo haber estado acompañado por otra donación amplia y generosa al Museo del Prado empecemos por la confidencia Zuluaga le escribe a Pérez de Ayala desde París ese 28 de enero de 1927 al que estamos recurriendo dice acabo de recibir sus dos cartas verdaderamente es menester abandonar completamente la idea de lo del Prado pues además de los mil entorpecimientos que habría tendría la gente y sobre todo los artistas el justo derecho de llamarme vanidoso y orgulloso así es que mejor echar tierra a ese asunto y no ocuparse más de él esa idea nació porque hablando con el duque de Alba del probable legado que el señor beistegui hará al Museo del Prado cuando se muera pero esto es un secreto y sabiendo yo que en ese legado figuran cinco o seis obras mías que no me representan como yo quisiera habíamos estudiado la manera de que yo personalmente hubiese podido regalar a dicho museo los ocho o diez cuadros principales míos con el fin de completar dicho legado pero como no puede ser enterremos ese asunto y vamos a otras cosas el asunto por petición expresa de Zuluaga quedaría enterrado pero la historia de la donación beistegui no se quedaría aquí de entrada habría que señalar un impedimento físico me estoy referiendo a una persona en concreto que siempre hubiera puesto mil inconvenientes y mil entorpecimientos a la generosa donación que Zuluaga tenía prevista hacer al parado este impedimento mayor se personifica en la figura de Fernando Álvarez de Sotomayor director del Museo del Prado de 1922 a 1931 parvo al que renunció al proclamarse la segunda república y que volvió a asumir en 1939 hasta 1960 lo curioso del caso es que ante la renuncia de Álvarez de Sotomayor fuera nombrado director del Museo del Prado mi abuelo entre 1931 y 1936 para ser relevado del cargo por Pablo Picasso entre 1936 y 1939 y digo que la historia de la donación beistegui no termina aquí porque en 1941 al fallecer el mecenas mexicano y ofrecer su espléndida colección de obras de arte al Museo del Prado como había sido siempre su intención se encontró con la negativa tajante de Álvarez de Sotomayor a permitir como era condición de la donación la entrada en el Museo del Prado de las obras que se guardaban de Ignacio Zuluaga se dice que con un rotundo mientras yo sea director del Prado aquí no entrará Zuluaga dio el traste con las negociaciones y permitió que fuera el Louvre de París quien aceptara sin ningún impedimento la donación Zuluagas incluidos una cuestión perdida que como indicaba la carta que hemos leído podía haberse incrementado con una generosa donación de obras de Zuluaga y que sólo vuelve a poner en evidencia la vieja rencilla de esa eterna y ya tediosa cuestión Zuluaga y vayamos a otra muestra otro botón de muestra de la relación amistosa entre Zuluaga y Pérez de Ayala no se sabe con exactitud la fecha en que Zuluaga regaló a su amigo Pérez de Ayala estas magníficas casas de Tudela pero tuvo que ser por estas fechas que hemos estado hablando de 1927 se sabe que este paisaje navarro pintado en 1924 estuvo expuesto en las galerías Reinhardt de Nueva York en 1925 y como la exposición luego tuvo una itinerancia a Miami y a La Habana es lógico suponer que también se pudo ver allí sobre este sereno paisaje urbano que apenas ha sido expuesto desde 1925 solamente se ha expuesto en dos ocasiones una vez en 1962 y otra vez recientemente en 2018 la Fuente Ferrari reflexionaba diciendo dos ciudades sobre todo amaba el pintor en Navarra Tudela en primer término vino a ser un lugar frecuentado después por Zuluaga por haberse establecido en ella dos de sus sobrinas hijas de Dolores la preferida entre las hermanas del artista especialmente gustaba de rincones concretos de Tudela como la plaza que pintó en el cuadro que aquí se reproduce evidentemente el cuadro que reproduce son estas casas y en otro lugar la Fuente Ferrari analiza con mayor profundidad los paisajes pintados por Zuluaga en los años que van de 1921 a 1926 y dice en esta fecunda temporada de paisajismo que abarca desde el año 21 al 26 con un nuevo rebrote de 1930 al 32 Zuluaga crea quizá lo mejor de su obra y se hace perdonar algunas debilidades como pintor de cuadros de figura se comprende pues que en la exposición madrileña de 1926 las gentes más sensibles se volvieran esperanzadas hacia este nuevo pintor que se revelaba en los paisajes aragoneses y castellanos Aragón le inspiró su vista de Calatayú y su magistral paisaje de Alhama de 1923 pero también Navarra con sus pobrachones ribereños o sus pueblos heroicos de montaña tema gustoso para Zuluaga así cuentan entre sus obras características sus casas de Tudela de la colección Pérez de Ayala y yo de siempre desde hace cantidad de años que he convivido con este cuadro al contemplar este paisaje urbano me he preguntado si fue Zuluaga quien eligió el cuadro para regalárselo a su amigo o si fue mi abuelo el que lo escogió a fin de cuentas esto es un asunto sin mayor importancia ya que creo que la calidad del cuadro responde a esas preguntas y ya vamos entrando en otro estado de aspecto de la amistad entre estos dos artistas y al ir ordenando los datos que componen la historia del retrato de mi abuelo podemos ir viendo el largo proceso que tuvo este retrato que es el que ha motivado ahora estos actos las primeras referencias que he encontrado sobre el deseo de Zuluaga de realizar un retrato de su amigo comienzan en el mes de diciembre de 1921 diez años antes de que llegue a realizarlo lo motiva la lectura del artículo escrito por Pérez de Ayala que luego ganará el premio Mariano de Cavia que se publica el viernes 12 de diciembre que tiene por título Ignacio Zuluaga la silueta apartado 2 segundo en el periódico liberal de Madrid y ese mismo día el mismo viernes desde Zumaya recién acabada la lectura Zuluaga le contesta así viernes querido Ramón ojalá que cuando yo pinte su retrato esté tan afortunado que usted ha estado describiendo el mío pero cuasi cuasi me presenta como un don Juan y por desgracia estoy lejos de serlo lo que sí sé es que Ramón Pérez de Ayala es un grandísimo artista y que Ignacio Zuluaga le admira y le quiere como un amigo de verdad la segunda referencia ya un poco alejada en el tiempo es de 1927 es una carta Zumaya 22 de septiembre de 1927 que va con orla de luto querido Ramón la muerte reciente de una de mis hermanas le explicará el luto es la vida unos tras otros díganme hasta cuándo está en casa se refiere seguramente a Riaza donde mi abuelo solía pasar los veranos pues es probable que pronto le haga una visita espero que este año por fin podré cumplir la deuda sagrada que tengo con usted contraída es decir la de pintar su retrato mi hijo pasará el invierno en Madrid por tener que cumplir sus deberes militares y como es natural yo también pasaré allí largas temporadas en 1930 en 1930 vuelvo a expresarle el deseo París 11 de febrero de 1930 dice con la intención absoluta de pintar ya por fin su retrato así que prepárese a las horas de posar por fin será el propio retratado es decir mi abuelo el que lo anuncia en el periódico madrileño El Sol en su artículo de los retratos de Zuluaga publicado el 21 de marzo de 1931 dice durante su última estancia en Madrid de un mes escaso Zuluaga ha pintado estos cuadros un retrato ecuestre tamaño natural de la duquesa Cayetana hija del duque de la Alba un retrato de Carmencita Marañón y Moya primogénita del doctor Marañón un retrato de Vallinclán un retrato mío en trambos de gran tamaño y finalmente cinco cuadros de gitanos y aunque ya veremos en una de las últimas cartas fechadas en 1934 la rapidez que demuestra la rapidez de Zuluaga era casi asombrosa cuesta admitir que en el espacio de un mes tuviera capacidad para pintar nueve cuadros y más si algunos como el retrato ecuestre de la niña Cayetana de Alba se sabe que se comenzó a pintar en 1930 pero aún así ese mes fue tremendamente productivo en la realización de los dos retratos magníficos que son el de Vallinclán y el de mi abuelo dos retratos que guardan la misma similitud con respecto al tono sereno y recogido que los caracteriza y eso que parece ser que el retrato pudo haber sido radicalmente diferente a como lo conocemos ya que según cuenta la fuente Ferrari no tenía Zuluaga un método preciso y uniforme para la ejecución de sus retratos pero no era infrecuente que para ejecutarlos partiese de un ligero apunte y un dibujo más detallado de la cabeza de su modelo como siempre ante un encargo de retrato Zuluaga pensaba en el cuadro es decir en el encaje de la figura en la composición en las líneas esenciales y para resolverlas Apain apenas necesitaba Zuluaga del modelo presente o todo lo más se satisfacía con un croquis ligero en este croquis lo que le interesaba era fijar la actitud y la silueta del modelo por ello es frecuente encontrar en los carnés del artista esos ligeros esbozos ejecutados con lápiz seguro y una esquematización voluntaria en los que lo único que queda en blanco sin indicar es el rostro del modelo ejemplo de ello es el apunte o el esbozo de Ramón Pérez de Ayala primera idea del retrato del escritor español que Zuluaga pensó de cuerpo entero y en pie y que en definitiva acabó ejecutándolo sentado este ejemplo nos da a entender que como en sus cuadros de composición el retrato pasaba en la mente de Zuluaga por una fecunda elaboración mental antes de acometerse propiamente ya no me gustaría hacer algunos comentarios sobre el cuadro cosas que siempre al mirarlo me gusta contemplarlas pongamos las reminiscencias del dandy que escandalizaba a la ciudad de Oviedo en sus años jóvenes por su larga melena y sus chalecos londinenses de colores estridentes que pueden encontrarse en esa elección de sus calcetines la actitud por otro lado serena del retratado con el puro en la mano indicando la parsimonia de la conversación al ritmo lento del consumo de la mano porque cuántas veces habré visto yo a mi abuelo de niño fumar despacio a largas bocanadas sus largos interminables puros y todo esto nos evoca las horas de posado que me quiero imaginar en el estudio del pintor en las vistillas madrileñas manteniendo una charla pausada que fuera acompañando a las pinceladas vigorosas lógicamente de Zuluaga y claro está por otro lado como no hay que hablar de la esa premonición del futuro que está a punto de llegar el famoso florero de los tulipanes y el periódico que asoma entre los papeles porque no hay que olvidar que el manifiesto fundacional de la asociación de intelectuales al servicio de la república se publica en prensa el 10 de febrero de 1936 y que el primer acto público de dicha asociación tiene lugar el 14 de febrero en el teatro Juan Bravo de Segovia si el artículo que escribe Pérez de Ayala en el que relata el supuesto mes de intenso trabajo en Madrid pintando cuatro retratos y cinco cuadros de figuras se publica el 21 de marzo viene a confirmarse que el retrato de mi abuelo tuvo que ser pintado en el mes de febrero en pleno apogeo de la fundación de la asociación de intelectuales al servicio de la república y ya dejemos el retrato de mi abuelo y vayamos acabando hay muchas cosas que se han quedado en el tintero y otras historias que flotan entre las cartas que se conservan pero no quiero terminar sin ocuparme de otro año intenso tan intenso en sucesos como fue el de 1927 pero esta vez mi abuelo reside ya en Londres como embajador de la república española y suele invitar amigos para que pasen temporadas allí y el año en cuestión es el de 1934 Zuluaga pasó en varias ocasiones por Londres se alojó en la embajada española y en uno de sus viajes parece ser que Zuluaga se resistió a realizar una petición de Pérez de Ayala le escribe a mi abuelo París 11 de junio de 1934 pero ¿qué le pasa querido Ramón? me dicen que está usted enfadado conmigo y no lo quiero creer ¿es acaso porque no quise pintar al príncipe de Gales ni al señor Einstein? pero ¿no sabe usted que soy absolutamente incapaz de ello y que cada vez que he tratado de hacer un retrato de alguna persona real o de gran arcura me ha salido un verdadero mamarracho prueba de ello lo que me pasó con el rey de España con Mussolini con Ford con Mustafa Kemal etcétera etcétera yo no he nacido para eso he nacido para pintar amigos como usted a quien se admira y se quiere fraternalmente y no a personajes con quienes uno está prohibido y sufriendo así que si esa es la razón escuche y acepte mi confesión y perdone hay que decir que el príncipe de Gales llegó a mantener una relación cordial con Pérez de Ayala y que Einstein se alojaría en varias ocasiones en la embajada española residiendo temporadas quizá de ahí la petición de mi abuelo a pintarles pero en cambio pocos meses después Zuluaga aceptará gustoso la sugerencia de Pérez de Ayala de retratar al hispanista escocés Robert Cunningham Graham el 17 de septiembre de 1934 Zuluaga le escribe naturalmente que me gustaría pintar el retrato de Cunningham Graham siempre que sea con la condición de que yo me quede con él en este caso lo mejor sería que viniera a pasar unos días en Zarau donde hay un par de muy buenos hoteles y que luego para que él pudiera venir aquí a posarme le mandara yo el auto todos los días pero para esto debería saber fijamente en qué fechas habría de venir pues como pienso ir a Pedraza tendría que combinar fechas y el 26 de octubre Zuluaga le comunica aquí tuve el placer de tener al gran Roberto y pintar su retrato no sé si está bien o si está mal seguramente más mal que bien y como señalaba antes apenas un mes ha pasado de una carta a otra y entre medias se han puesto de acuerdo en cuestión de fechas Cunningham Graham se ha desplazado a Zaraus han tenido las sesiones de posado en su malla y se ha dado por concluido el retrato lo cual significa que una vez más se demuestra la rapidez de ejecución de Zuluaga en los retratos la otra historia esta vez es un poco más compleja que no se acabó de realizar sucede también en 1934 durante los meses de noviembre y de diciembre Pérez de Ayala le sugiere a Zuluaga la posibilidad de organizar una exposición de su obra en Londres Zuluaga Zuluaga coge la idea con entusiasmo aunque vaya enumerando los pros y los contras que se pueden plantear en la realización de una exposición que excede con mucho la mera muestra de unas obras en una galería ya que de alguna forma esta propuesta viene a tener las características de todo un desembarco en Inglaterra de Ignacio Zuluaga con un respaldo más o menos oficial del gobierno de España al pintor el 27 de noviembre de 1927 se refiere a su interesantísima carta referente a mi exposición en esa y no sé cómo expresarle mi gratitud en mi última le decía que según opinión de personas que vivan en esa opinaban que la Tick Gallery estaba algo lejos y que la gente no iría pero como yo no quiero escuchar más que a usted haré lo que usted crea mejor lo de la época de la exposición eso nadie mejor que usted lo puede saber ¿cree usted que en otoño habrá tanta gente como en primavera? ¿ha hablado usted de la idea que tengo de exponer en una salita aparte el greco grande y quizá el pequeño también? eso sería sensacional el duque de Alba que he visto en Madrid me ha dicho que me prestará sus retratos y que además me apoyará mucho en esa yo por mi parte me contentaría con sacar para cubrir gastos Madame Garrett me escribe de Baltimore muy entusiasmada con la idea de esta exposición también deberá de figurar en el comité Madame Garrett que es Madame Alice Garrett estaba casada con el diplomático estadounidense John Ward Garrett y era una de las grandes coleccionistas de Zuluaga aparte que este matrimonio no fue un gran coleccionista de cuadros y su casa mansión acabó convirtiéndose en un museo dependiente de la Universidad John Hopkins de Baltimore entre la colección aparte de los Zuluaga hay Picasso de Gas Modigliani Dufi Leon Basque es decir muchos más el entusiasmo que se respira en esta carta no deja de esconder la compleja urbanización que se advierte en sus palabras confirma como hemos dicho antes un desembarco oficial del pintor en Londres una operación cultural organizada desde la embajada de la que poco más sabemos el 24 de diciembre Zuluaga vuelve a inscribir sobre el tema dígame lo que hay de la TED Gallery o si habrá que buscar otro sitio y si cree usted que debo hacerla en la primavera o en el otoño esto me es muy importante el saberlo pues me están invitando con insistencia a ir a la Argentina y quién sabe si no concluiré por animarme y hacer el viaje veo venir la vejez y desearía antes del viaje final poder ver países que me interesan supongo que la complejidad de la exposición con todo lo que lleva la urbanización con esa creación de un comité donde tenían que participar personas o personajes internacionales y de otras instituciones y supongo que alguna otra traba impuesta posiblemente desde Madrid harían desistir del proyecto pero también por otro lado no hay que olvidar que en estos años es cuando se empiezan a organizar las grandes exposiciones sobre arte contemporáneo español que se mostrarán en diversas ciudades europeas exposiciones en conjunto centradas de los artistas jóvenes del llamado arte nuevo y entre las que la presencia de una exposición Zuluaga quizás chocase con la política expositiva llevada a cabo por los organismos oficiales españoles el caso es que no se vuelve a hablar del tema es decir no existe ninguna carta de Zuluaga que vuelva a tratar el tema de hecho se produce un largo silencio no sabemos si se han percibido las cartas la siguiente carta que se conserva se corresponde a 1939 ya terminada la guerra el silencio del pistolar al menos por la parte de Zuluaga se termina aunque esto no quiere asegurar que no siguieran escribiéndose y a la espera de poder consultar las cartas que mi abuelo escribió a Zuluaga y en la esperanza de poder ir llenando ciertas lagunas que se han presentado en estos datos que he comentado quiero acabar con el último párrafo de la última carta conservada está escrita el 8 de junio de 1939 dice así pasé por Madrid y aquello me impresionó terriblemente vi el cadáver de mi estudio en las vestillas y ahora estoy aquí de nuevo metido en faena un fuerte abrazo Ignacio muchas gracias aplausos 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 aplausos